Estamos aquí haciendo la práctica de la competencia de la semana que viene para ver cómo nos va. ¡Qué chévere! Que tenga mi hijo, que haya que compite. ¿Es su hijo? ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Y tú? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Roberto. ¿Roberto? ¿Y usted no me dio su nombre? Harry. Harry. ¿Y el suyo? Mi nombre es de Ariel. ¿Y todos ustedes son del pueblo de Bayamón? Sí. Pues muchas gracias, ¿verdad? Ya los orienté, este es su espacio, se les va a respetar y lo vamos a poner muy bonito para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Los felicito. Y ahí tenemos los ciclistas. Ahorita entrevistador de Calle. Nuevamente solicitamos a todas las personas, los ciudadanos de Florida y visitantes, que por favor no entren en sus vehículos aquí, en el área del vertedero. Pero aquí, pues va a ser la entrada oficial de los de la Mountain Bikes. Mientras tanto, pues vamos a estar poniendo unas llantas para que nadie entre solamente ellos. Muchas gracias y arriba los Mountain Bikes. Gracias. 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 Gracias.